Las lluvias torrenciales que cayeron el martes sobre la antigua ciudad brasileña de Petrópolis dejaron al menos 104 muertos, al tiempo que los rescatistas y voluntarios siguen buscando desaparecidos pese a que el tiempo se agota para encontrarlos con vida. Por ahora las autoridades no revelaron el número de desaparecidos, pero el Ministerio Público dijo el miércoles por la noche que 35 personas fueron registradas como desaparecidas en un servicio de localización de personas. El dramático balance continúa creciendo con el correr de las horas, tras el peor temporal de los últimos 90 años que en la tarde del martes provocó casi 300 deslizamientos en varios puntos de la ciudad.